Y de los mares, juntas de la fortaleza del día, de la boca de los ríos, y de los mares, juntas de la fortaleza del día. ¡A todos! ¡Egoa es mi fortaleza y la roca de mis naciones! ¡A todos! ¡Egoa es mi fortaleza y la roca de mis naciones! ¡A todos! ¡Aleluya el nombre de Dios! 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 ¡Ale Bienvenido a donar a la firma de los ejércitos, que se siente ser orgulloso hijo de nuestro Padre Celestial. Bienvenido a donar a la firma de los ejércitos, que se siente ser orgulloso, que se siente ser orgulloso. Bienvenido a donar a la firma de los ejércitos, que se siente ser orgulloso, que se siente ser orgulloso, que se siente ser orgulloso. Bienvenido a donar a la firma de los ejércitos, que se siente ser orgulloso, que se siente ser orgulloso. El lujo sea tu nombre querido Señor, que se siente ser orgulloso. Bienvenido a donar a la firma de los ejércitos, que se siente Morales y que se siente ser orgulloso, que se siente ser orgulloso. Gracias por ver el video.